Yo creo que hablar de la gestión de residuos es algo fundamental, esencial para la vida de las personas y también para las grandes ciudades. Primero agradecer a los concejales también, siempre acompañando, y a los diputados. Lo veo a Armando, dos Armando, Armandito López y Armandito Zabaleta, que fue exsecretario de Ambiente. Agradecer también al secretario de Ambiente, Manuel Soberón. Sé que están los centros vecinales también, nos invitamos a todos por esta cuestión de distanciamiento. Muchas gracias por venir. Pero decía que es una cuestión básica que se da cotidianamente en todos los lugares. ¿Qué hacemos con la basura? Y esa cuestión tan simple, tan cotidiana, se multiplica, se potencia, cuando sumamos los residuos de toda la población. Que se acumulan en toneladas día tras día en esta ciudad. Y yo creo que los catamarqueños podemos enorgullecernos de innumerables virtudes que tenemos. Pero creo que en este campo, en el campo de los residuos, debemos reconocer que todavía nos falta mucho por hacer. Todavía estamos lejos de aquellos lugares que pudieron resolver este desafío de manera exitosa. Y digo esto porque tenemos esa idea, la tenemos todos, de que sacando la basura a la calle, haciendo esa bolsita, acumulando esa basura, dejándola afuera, la basura, desaparece. Y la verdad que con eso no alcanza. Con eso no alcanza para cuidar este gran hogar que compartimos todos, que es nuestra ciudad, y que nos exige dar un pasito más. Nos exige una pequeña responsabilidad. Y nos exige un cambio, como lo dijo Nico, como lo dijo Alberto, en nuestras conductas, para poder lograr esa ciudad limpia y amigable con el medio ambiente, como todos queremos. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que el manejo de los residuos, afecta directamente en el medio ambiente. Afecta en la calidad de vida de las personas. Y hoy, en los tiempos que vivimos, afecta fundamentalmente a la salud de nuestra población.